Como presidente de ADIF, mi deseo es que se conozca toda la verdad y que de ella podamos obtener las lecciones que nos permitan tomar todas las medidas posibles para evitar que un suceso de esta naturaleza pueda repetirse en el futuro. La línea la planificaron inicialmente con ancho UIC y con sistema de seguridad ERTMS y la conexión con la red convencional inicialmente estaba prevista hacerla con sendos cambiadores de ancho situados en el entorno de la salida de Urense y a la salida de Santiago. El sistema ofrece en cabina la información al maquinista proporcionada por las señales al considerarse que a partir de ese umbral de velocidad el ojo humano no podía distinguirlas correctamente. El ERTMS nivel 1 es por tanto un sistema de protección del tren de información puntual al paso por las balizas y supervisión continua que controla en todo momento la acción del maquinista. En el caso del ERTMS nivel 2 la información se proporciona al tren vía radio y de forma continua por lo que cualquier variación que se produzca en las circunstancias del tráfico es comunicada de forma inmediata al equipo embarcado. En el nivel 1 hace falta esperar al paso por una baliza para refrescar la información. Este enclavamiento de Santiago se explota con el sistema ASFA y tiene funcionalmente las siguientes bandas o bloqueos con dependencias colaterales con los sistemas de señalización indicados. Señorías, el nuevo acceso al enclavamiento de Santiago decidieron en su momento que resultaba coherente realizarlo con el sistema ASFA que reglamentariamente permite velocidades máximas de circulación de 200 kilómetros hora. El programa de explotación elaborado con esta solución de equipamiento define las transiciones de entrada y salida al sistema ERTMS que se producen en los extremos de la línea de alta velocidad y en el ámbito de gestión del puesto de mando de alta velocidad. El puesto de mando de alta velocidad gestiona la nueva línea excluyendo las bifurcaciones de los extremos. La transición del sistema ERTMS al sistema ASFA se realiza en el punto kilométrico 80-169, aproximadamente 4 kilómetros antes del lugar del accidente. Focus Celebrating es 8 kilómetros 2 kilómetros de 5 kilómetros antes deldenado. weiter acceso de la balón, en losoughlimos europeos aquellos queONERAN solitaban 300 мар tote llegan los estén sin y blocą. Los gráficos para los camós. Los abuelos應該es son unый. Cer� bluano más usando plantas y vu��, sub manifestaciones y participan por estén afllas ser los documentos para el должно funcionar en el futuro. cover del sueño de aguilamento mínimo, arriesга en腿aconía hacia 100-169, Gracias.